Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado WR2 Vamos a empezar, vamos a dar aquí a play Comenzamos con el tutorial, nueva aventura Consigue 3 estrellas, vemos aquí por un lado, para otro Y para enderezarnos Pues ahí vamos Please reward you Vale, así que le damos a este lado Para girar, para el otro Y me escurre Buen trabajo, 3 estrellitas Pasamos a la siguiente 3 de 12 Y para allá vamos Venga, arrancan Bien, 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 bien Vamos, relujazo de momento Uy, adelante Conseguido Podemos continuar Vamos Me quedaron demasiadas monedillas por ahí atrás Pero llegamos Más experiencia Ahora que esto supongo que será el que tiene el mejor récord Gravity on Gorge by Riku de Boss Corre Eso sí que no me lo esperaba Eso que ya nos ponen ahí la señal de stop Franca Tampoco me esperaba que se pegara al techo Vamos Me escurre Migo Ahí estamos Enderezados Enderezados ya Partida más rara Ya vemos que esta es bastante más complicada que las otras dos primeras del tutorial Pero ahí la completamos Tres estrellitas Abrimos el regalito Y con eso supongo que completamos ya el tutorial A ver si me lo dejan abrir Monedas Un zorrita Un volante Flipos power Barriles Ajustes A ver Instalado Instalado Más tres y más siete Nos faltarían estas dos Velocidad Grip Handling Bueno Realmente cuesta instalarlo Vemos ahí Instalado Ahora sí lo tenemos instalado Vale Conseguir más Vemos lo que cuesta Monedas 95 Pues no nos da Vemos ahí La motillo El coche Corros Tenemos estos dos No sé si nos darán algún tipo de bonus Por el momento seguimos con el básico Mapita del mundo Steel and rock Ahí viene Nuevas pistas Vale Parece ser que estas son pistas de la gente Aquí tenemos el check Y pues nada Vamos a ir entonces a la primera esta de aquí ¿Cómo quieres que te llamemos? Vamos allá Arranca ahí Tenemos los fantasmas Otra gente Que seguramente haya completado este mapa No creo que sea tiempo real Vamos En este momento es todo recto para adelante Vemos como nos ponemos en segunda posición Que vemos como Realmente no son todos Sino los que están en primera posición Completando este mapa Son los que nos ponen aquí Y digo que está de primera es Sofía Con 74 Igual que la mía Pues nada Siguiente Finalizamos la carga Dice que tenemos cuatro intentos Como uno nos llega Acabamos de segundos ¿Qué más queremos? Primero yo mejoraría el vehículo Antes que nada Siguiente mapa Me ha visto un tanto extraño A ver si es extraño No No Mi casco Vamos Corre Vamos Bastante largo En la mapita Como estamos viendo Me llega bien 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 Se chocó Bien ¿Por qué sigues ahí? ¿Es el que quedamos? Bueno Quedamos en tercera posición Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Y analizamos La carrera Nuevo nivel No sé si me darán algún regalito Rank 2 Desbloqueamos nuevas opciones La motito Sus partes Pero yo creo que De momento Aquí no tenemos nada Monedas Tenemos 113 Turbo Ratch Stun Si queremos comprarla ¿Qué nos falta? Vale Nos faltan estos dos Nada Vamos a comprarlos Estos podemos comprar dos Aparentemente 0 y 2 1 de 1 Vale Podemos comprarlo con gemas Yo no los gastaría aquí Pero Ya que estamos Si vamos aquí Vale Estos son los que nos faltan A nosotros No la cantidad Que nos venden Como pensaba yo Crear Necesitas alcanzar Nivel 4 Para crear mapitas Pues nada Descubrir Novedades Dragon 845 Ahora más corre Y aún nos saca un cacho El máximo 177 Este Aún le he tirado Bastante el coche Venga Tengo que cerrar Tengo que cerrar el anuncio Que me salió arriba Ahora Bueno Segundos Tampoco está tan mal 82 13 Voy a dar vehículo Yo creo que por el momento Pues no podemos Hacemos piecitas Y lo bueno es que no encuentro Tampoco otra forma De que nos den Kelpus Vale No encuentro otra forma De que nos den cofres Ah vale Por aquí seguramente Si completamos esto Nos den cofrecillos Y en 4 horas Pues nos dan otro más Pues nada Segunda posición Vamos a echar aquí La última carrera Up and fast Ya vimos que a nivel 4 Pues podemos crear Nuestras propias pistas Vamos Vamos Voy a dar alentamiento ahí Cuidado Bájate Bien Arráncale Bueno Terceros Esta ha sido cortita Tercera posición Ya vemos que dentro de lo cabe Mal tampoco vamos Y en principio Pues nada más Se lo hubiera dejado por aquí Nos vemos Chavales